A Rame que se viene el remate al arco, Gonzalo Ramos, goooooool De Portugal Gonzalo Ramos, nadie la veía adentro, solo unos pocos la vimos El lateral lo hicieron rápido, Gonzalo Ramos la agarró en el área, giró y le pegó Para mandarla a guardar travesaño y adentro, la puso donde duermen las arañas Tremendo lo de Gonzalo Ramos el 26, a él lo eligieron para suplantar a CR7 Y así responde Gonzalo Ramos, Portugal 1, subís a 0 Después de un rato que veníamos hablando justamente de que venía bastante parejo el partido Donde no habían llegadas en profundidad, llega la primera de la selección portuguesa De manos de Gonzalo Ramos, como bien dijo Pepe, jugador que está suplantando en este encuentro hoy Al número 7, a CR7 y obviamente dijo, me ponen, una vez que me ponen tengo que demostrar Porque Fernando Santos me convocó para estar en Qatar 2022 Y de esta manera puso el primer gol para darle la ventaja a su equipo Portugal 1, Suiza 0 El centro, si encontraba la conexión con Gonzalo Ramos Realmente iba a ser una cortina metálica para cerrar este partido Y ahora suben todos en Portugal en busca del segundo por la azotea Sube Pepe, está Gonzalo Ramos, está Bruno Fernández, están todos Va a venirse el centro por parte de Bernardo Silva, el 10 Va a ir justamente el numerado con el 10 a buscar este tiro de esquina Son cinco las voluntades portuguesas en el área El centro de Bernardo Silva, el cabezazo De Portugal aparece el histórico zaguero luso Aparece Pepe en las alturas como más le gusta Al pelado jugador nacionalizado portugués Será brasilero pero juega para Portugal Y Pepe se elevó entre todos Más arriba que nadie, el pelado la conectó de cabeza Y Portugal pone el segundo, Portugal 2, Suiza 0 Y cuando decíamos que el partido volvía a ser realmente un bodrio Llega esta pelota quieta en un córner que termina cabeceando solo Porque literalmente lo dejan solo al número 3 de Portugal Le gana en altura y termina poniendo el segundo gol para la selección portuguesa Dándole la tranquilidad para lo que va a ser la segunda parte Y hasta el momento dándole el pasaje a cuartos de final Portugal 2, Suiza 0 Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI Avanza ahora Portugal el toque por bajo William, gol Gonzalo Ramos de nuevo Gol De Gonzalo Ramos Sacó la metralleta Y la puso a andar el número 26 El toque por bajo Y Gonzalo Ramos la empujó Nomás para vencer al arco de Sommer Se ríe Cristiano Ahora dice, sí, ahora no juego más Miren a Gonzalo Ramos Entró el 26 Y ya hizo 2 Portugal 3 Suiza 0 Le puso la cortina el partido Y bueno, 5 minutos nomás Pasaron de la segunda parte Para que Portugal estirara aún más la ventaja La jugada no hay mucho que decir Un centro que termina llegando el número 26 Conecta con la pelota Nada para hacer para Sommer Le pega muy bien Gonzalo Ramos Que pone el segundo gol personal Y obviamente el tercero que le da la ventaja Y le da el pasaje a cuartos de final Para mí, partido liquidado hasta ahora Portugal 3, Suiza 0 Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI Agarrate que se viene Rafael Guerreiro ¡El remate! ¡Col! De Portugal al Rafael Guerreiro El número 5 Se filtró en el área Como un puntero El pase se lo dieron a él Y Rafael Guerreiro la definió Con una gran calidad El futbolista numerado con el 5 Una contra rápida de Portugal Toque y toque Y Rafael Guerreiro Se vino como una bala Entró con por la punta Solito Definió Y venció la valla del arquero Sommer Y dice que Portugal Ahora le hace 4 a Suiza Portugal 4 Suiza 0 Y que más agregar de lo que hemos hablado Durante todo este encuentro 55 minutos y ya va ganando Portugal 4 a 0 Creo que habla claramente de lo que ha sido este partido En esta jugada Realmente es una contra que ganan Realmente no llegan a ninguno De los zagueros de los zagueros de Suiza para cortar esta jugada Que comienza de una contra y llega Rafael Guerreiro para poner el cuarto gol Para la selección portuguesa y darle la tranquilidad Y confirmar la clasificación a cuartos de final Portugal 4 a 0 Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUi Luego de este corner De no pasar nada extraño Vamos a poner la planilla al día Vamos a ir con un informe Y ver los cambios Que realizaron los suizos Va a ir el tiro de esquina Lo hace Jaquiri El centro, el cabezazo Aparece Suiza Gol, 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 gol Pero estaba en off Ahí me parece el jugador Show No, finalmente se lo dan como válido Aparece Show en el área Y descuenta Gol De Suiza Show Conecta Valor y Red Para poner el descuento por bajo Apareció donde nadie Lo marcaba El numerado Con el 2 Finalmente No, finalmente es el 5 No era Sober Akanji El zaguero Quien conecta Valor y Red Akanji Descuenta para Suiza Portugal 4 Suiza 1 Y la selección suiza Que pudo aprovechar Bueno Esta jugada de pelota quieta Le ha costado generar mucho En cuanto a lo que es Tenencia de la pelota Si supo aprovechar Esta pelota quieta Este corner Donde bueno Llega el número 5 Llega Manuel Akanji Para conectar Esa pelota En el segundo palo Realmente estaba solo El defensa Suizo Que bueno Lo deja sin respuesta A Diego Costa Y por lo menos La selección suiza Descuenta En este partido Todavía queda Un tramo Del encuentro Pero Por lo menos Sabe que Si se va Se va con la cara Bien arriba Portugal 4 Suiza 1 Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club Uri La cancha Al numerado Con el 17 Que era El que más quería Realmente Y ahora se viene Portugal buscando Otro tanto más Y lo hace Jofe Y Gonzalo Ramos Está Gol Gol De Gonzalo Ramos La picó Por arriba Y saca Sus manos En posición De pistola Nuevamente Y dispara Una par de tiros Hat-trick Para Gonzalo Ramos Darle una pelota Al numerado Con el 26 Se va a llevar Un lindo recuerdo De esta Copa del Mundo Mirá Entré para suplantar A Cristiano Ronaldo Al mejor jugador De fútbol De Portugal Y mirá lo que hago Hago 3 goles Por si fuera Poco El futbolista Numerado con el 26 Para eso Te trajeron Pibe 3 goles Para Gonzalo Ramos Portugal 5 Suiza 1 Liquidado Y no hay mucho Más para agregar En cuanto a lo que es El partido Está recontra Liquidado este partido Con esta victoria 5 a 1 De Portugal Sobre Suiza Hay que hablar Y destacar A Gonzalo Ramos Que hoy va Desde la partida Bueno Ocupando el lugar De Cristiano Ronaldo Que tampoco ha tenido La mejor Copa del Mundo Sin embargo El número 26 Dice Bueno Fernando Santos Me dio la chance De estar desde la partida Obviamente Respondo con gol El tema Es Y la pregunta Va a ser Que va a ser Fernando Santos En cuartos de final A quien va a poner Si a Cristiano Ronaldo O a Gonzalo Ramos Lo cierto es que Gonzalo Ramos Pone su tercer gol Personal Y le estira Aún más la ventaja Para Portugal 5 Suiza 1 Agárrate que se viene Le hago Está el remate Gol 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 De Portugal A Rafael Leao El hombre que tiene un peinado Al estilo de la película Avatar Se filtró En el área Por la punta izquierda Remató de derecha Y la mandó a guardar Para poner este Portugal 6 Suiza 1 Si esto estaba liquidado Ahora está más que liquidado Mira le hace el gesto del teléfono Que lo llamen Tira un besito Está cariñoso Le hago El verdadero llamame más temprano Como dicen El jugador que termina ingresando Hace poco Básicamente Era el último cambio Que realizaba Fernando Santos Queda solo de cara al arco Y realmente le pega muy bien Lo deja sin respuesta A Sommer Queda derecho al ángulo Va la pelota Un golazo De Rafael Leao Para sumar todavía Su gol personal Y sumar a la victoria De Portugal 6 a 1 Ante la selección Suiza Y confirmar Aún más todavía El pasaje A cuartos de final Portugal 6 Suiza 1 Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club Uy